¿Qué pasa, Juan? Es que yo dudo de ti. ¿Cómo dudo de mí, cabrón? Si estoy haciendo tareas. Es que tú dijiste, acabo de hacerme una triple kill. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, hay rumores ahora mismo en administración, ¿eh? Es que yo escuché a Comanche con una revelación importante. ¿Qué ha dicho Comanche? Me dijo, acabo de ver una kill. Alucinante. Cuidado con Río Bogotá, la mierda. Puntas de Alcohólicos Anónimos aquí, ¿eh? Policarpio. ¿Todo bien? Si no, es que te he visto aquí arriba como quieto y digo, igual hay damear o algo. No, no, no. Vale, vale. Era fácil, la prueba que no encontraba. No, no. No, no, no. ¡Gracias!